Para los pétalos de este girasol, se realiza otro pétalo, más pequeño. Con dos hebras de hilo cristal, realizamos punto bojal, alrededor del contorno. Las líneas juntas, para rellenar el contorno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pasamos la aguja, y pasamos por encima del bolígrafo, hasta rellenar. Se realizará otro pequeño pétalo. Sacamos con cuidado el bolígrafo. Aquí en la mitad del pétalo, metemos la aguja, pasamos por atrás y fijamos de nuevo aquí abajo, no jalando mucho. Para bordar el centro del girasol, realizamos líneas alrededor del círculo. Gracias. 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 Tenemos un petatillo alrededor del círculo, yo no rellené todo el círculo, pero ustedes pueden rellenarlo. Ahora sacamos aquí en medio de las dos líneas, tomamos un hilo de cada lado y fijamos en la tela. Esto lo realizamos alrededor del círculo. Gracias. 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 Ya terminado, con otro tono solo rellené los espacios de aquí arriba. Y así quedó bordado los girasoles. Gracias. 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 Gracias.